Juan Silva quiere anular el caso Puente Tarata. Su abogado Alfredo Yalán dijo que Edgar Vargas no participó en la firma para validar la oferta de la buena pro de la obra. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. El prófugo exministro de Transportes y comunicaciones Juan Silva quiere tumbarse la investigación por el caso Puente Tarata al solicitar a la Fiscalía de la Nación que se practique un peritaje grafológico a la licitación de esa obra donde explica que se habría realizado la falsificación de una firma en las citas. Se accedió al documento del pasado 26 de mayo en el que su abogado Alfredo Yalán pidió al fiscal supremo adjunto Samuel Rojas a cargo de la investigación que acceda a nombrar peritos grafotécnicos y grafológicos. Firma falsa. El letrado indicó que la firma que aparecería en las actas de la clasificación de ofertas y de la buena pro de la obra concerniente al investigado Edgar Vargas Más, integrante del Comité Especial, habría sido adulterada. Manifestó que los funcionarios de Provías descentralizado a cargo del proceso de la obra Miguel Espinosa, Víctor Valdivia y Vargas Más anunciaron nunca se reunieron. Hemos sacado un reporte del 13 al 22 de octubre de 2021. El señor Vargas Más estaba elaborando vía remoto. En el acta se ha consignado que estaba presente y las firmas son firmas originales. No son escaneadas ni digitalizadas. El señor en qué momento fue a firmar le hicieron la firma. Hemos hecho un análisis grafológico de parte y se ha demostrado que la firma de Vargas Más es falsa. Entonces, los tres están coludidos. El abogado de Silva está buscando la manera de salvar a su cliente y ahora habrían dicho que la firma no es auténtica. ¿Con esto se desmiente lo que se ha dicho en su contra? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y darle a la campanita de notificaciones. Hasta luego. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.